Alegres el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y serán fuertes, busquen su rostro sin descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. En el sido día tengan queridos hermanos, gracias por acercarse a esta celebración de la Eucaristía. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos unimos en este día a orar al Señor por todos los fieles difuntos. Vamos a orar a Dios por el Padre Adrián San Juan, que era párroco de los Ángeles, de una parroquia en los Ángeles, para que Dios le perdone sus pecados, le permita gozar de su presencia en el cielo. Ofrezco esta Eucaristía por él y por todos los fieles difuntos, para que el Señor le conceda la gracia de poder llegar a su presencia. Ofrezco esta Eucaristía también por la paz del mundo entero, por la paz en mi patria Venezuela, por la concordia, por la paz también ante las próximas elecciones en Estados Unidos. Para que Dios bendiga a todas las personas que van a ejercer su voto, para que Dios les ilumine, para que lo que vayan a hacer lo hagan con esa presencia de Dios, de ejercer con humildad, con sencillez, ese derecho, pero colocándolo en la presencia de Dios. Ofrezco esta Eucaristía también por el Presidente de la República, por los gobernadores, alcaldes, por todos los que trabajan en el gobierno, para que Dios siga derramando la gracia del Espíritu Santo sobre ellos, para que lleven a este país por el camino del bien, por el camino de la concordia, y no busquen sus propios indereces, sino la ayuda, la comprensión de las personas de este pueblo que tanto lo necesitan. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concedenos a amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, para santificarla, purificándola con el agua y la palabra. Pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos, deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son, el que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios, te agábamos Señor. Salmo 127 Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien Dichoso el que teme al Señor Su mujer como vid fecunda en medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Aleluya, aleluya Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque ha revelado los misterios del reino a la gente sencilla Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza Que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande Y los pájaros andaron en sus ramas Y dijo de nuevo ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla Con tres medidas de harina Y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bendecido día tengan ustedes queridos hermanos Hemos escuchado estas hermosas lecturas Que nos presenta la liturgia en este día martes Donde agradecemos al Señor Todo su amor, toda su misericordia Para con cada uno de nosotros Esa lectura que es tomada De el capítulo 5 De la carta del apóstol San Pablo A los Efesios Va a hablar de una manera especial Para todas las personas Que están casadas Para ese hombre Que tiene una relación Con su esposa Con una mujer Y la mujer que tiene relación Con un hombre que tiene familia Que ya han formado Ese núcleo familiar Hombre, mujer y sus hijos Aquí hay un hecho muy importante Porque también hay que ver El boom Pues que ha surgido también Unas palabras que ha dicho Y que ha pronunciado El Papa Francisco Que muchos han malentendido el mensaje Que muchos para su beneficio propio Han hecho de ese mensaje Una ya opción de vida Porque según el Papa Le dio ley a todo eso Hay que darle un verdadero sentido A lo que presenta el Papa Y a lo que nos presenta también La lectura del día de hoy Tomado de la carta del apóstol San Pablo A los Efesios En el capítulo 5 Versículo del 21 En adelante Y es que va a hablar De una manera directa A los casados A aquellas personas Que ya tienen su familia Una familia constituida Hombre, mujer y sus hijos Y es que el apóstol inicia así Hermanos Respétense unos a otros Por reverencia a Cristo Nos va a hablar del respeto Ese respeto que debemos tener Por todas las personas Ese respeto por el anciano Por el adulto Por el joven Por el niño Por todos Tenemos que tener respeto No tenemos que faltar el respeto A las personas Sino que tenemos que respetarlas Y es que dice Respétense unos a otros El respeto El respeto se manifiesta Desde la humildad de la persona Pero también Como dicen las personas También se gana Cuando uno se porta bien Cuando uno hace las cosas Que tiene que hacer Cuando uno lleva adelante su trabajo Pero con sencillez Con humildad Y siendo justos Y que el apóstol dice Respétense unos a otros Por reverencia a Cristo Que las mujeres ahora Ya va a tomar otro rumbo Primero nos habla del respeto Entre todas las personas Ahora lleva este rumbo Hacia la familia Y va a decir Que las mujeres Respeten a sus maridos Esto va de acuerdo también A la humildad A la sencillez También a la fidelidad También al respeto mutuo También a la capacidad Que la mujer Para resolver los problemas Tenga en medio del hablar Con su marido El respeto Que tiene que haber De la mujer Hacia su marido Pero también Del marido Hacia la mujer Es un respeto mutuo Es un respeto Que tiene que surgir Desde el amor Que el hombre Le tiene a la mujer Y la mujer Le tiene al hombre Ese respeto mutuo Ese respeto Que tiene que existir La manera De ser humildes En la manera De resolver Los problemas Que no se resuelven Con gritos Que no se resuelven Con golpes Que no se resuelven Maldiciendo Que no se resuelven Insultando Despreciando Aniquilando No Sino que El respeto Se manifiesta Desde la humildad Cuando dice El apóstol Que las mujeres Respeten A sus maridos Como si se tratara Del señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Como Cristo Es cabeza Y salvador De la iglesia Y le va a decir También a los maridos La mujer Le dice Que respete Ese respeto Hacia el marido Es el amor Es el compromiso Es la integridad Es la fidelidad Pero también Le va a decir A los maridos Maridos Amen A sus esposas Como Cristo Amó A su iglesia Y esto Hay que preguntárselo A ti Marido A ti Hombre Que tienes A tu esposa Y que tienes Tu familia Como Cristo Amó A su iglesia Porque el apóstol Dice que tú Tienes que amar A tu esposa Como Cristo Amó A su iglesia Y yo te pregunto ¿Tú sabes Como Cristo Amó A su iglesia? ¿Sabes Cómo Cristo Amó A la iglesia? Que dio Su vida Por ella Y a ti Te toca Dar la vida Por tu esposa Dar la vida En ese Amor Que Primero Le debemos Tener a Dios Para después Lo puedas Manifestar A tu esposa Ese Amor Que lleva También La humildad Y la capacidad De resolver Los problemas En medio Del núcleo Familiar Pero que se resuelvan Como gente Civilizada No Como peor Que los animales Sino como gente Civilizada Porque ese amor Va a llegar A la comprensión Ese amor Va a llevar También Al poder Escuchar Y al poder Hablar Y al poder Resolver los problemas Como gente adulta Como gente Civilizada Porque Cristo Amó a su iglesia Y se entregó Por ella Es decir Te toca a ti Dar la vida Todos los días Por tu esposa Para Y se entregó Por ella Para santificarla Tu marido Santificas A tu mujer Tu marido Le das El esplendor De santidad A tu esposa Se lo das Escucha Ama a tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia Y se entregó Por ella Para santificarla Y tú Haces Que tu esposa Se santifique Todos los días Purificándola Con el agua Y la palabra Tú contribuyes En la purificación De tu esposa En la liberación De los problemas Dificultades Sin certidumbre ¿Entiendes a tu esposa? ¿O no la entiendes? Es que también Hay que aprender También hay que llevar Una relación Humilde Y sencilla Y sobre todo Que aprendamos Y que aprendas También A dar Para que tu esposa Se purifique Se libere De todos los pecados Pueda seguir adelante Con tu familia Pues él quería Presentársela A sí mismo Toda resplandeciente ¿Y tú? ¿Cómo presentas A tu esposa? ¿Y tú? ¿Cómo le das Esa presencia De presentación A tu esposa Ante los demás? ¿La presentas Malvadamente O la presentas Toda esplendorosa? ¿La presentas Toda hermosa Y bella? ¿Por qué? Porque claramente Dice el apóstol Que Pues él quería Presentársela A sí mismo Toda resplandeciente Sin mancha Ni arruga Y te pregunto ¿Le haces sacar Arrugas A tu esposa? ¿Y tu mujer? ¿Le haces sacar Arrugas A tu esposo Con tus rabias Con tus problemas Con tus dificultades Con tus rabietas Con tus enojos Le haces sacar Arrugas Canas A tu marido Y tu marido Le haces sacar También las canas A tu esposa Escuche Como dice el apóstol Como dice el apóstol Pues él quería Presentársela A sí mismo Toda resplandeciente Sin mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino santa E inmaculada Es decir Que el esposo Lleva a su esposa Para que juntos Lleguen también Reconcíliate Con tu esposa Lleva a una familia Adelante Con esa mujer Que ha decidido Tener Para llegar Hasta la ansiedad Y hasta la eternidad Por eso Ama a tu esposa Si tu te amas Tu la vas a amar A ella Pero como le dices A tu esposa O a tu esposo Que lo amas Que la amas Pero si tu mismo No te amas Si tu misma No te amas Escucha El que ama A su esposa Podemos decir La mujer Que ama A su esposo Se ama A sí mismo Pues nadie Jamás Ha odiado Su propio cuerpo Es decir Amense Respétense Valórense Escúchense Lleguen A un acuerdo A un diálogo Para educar También a sus hijos Y sobre todo Que puedan Mantener El mismo Hilo Conductor En la formación De sus hijos Y en la educación Y sobre todo Tu mujer Tu marido Tu hombre Dedícate tiempo A vivir Como esposos Y lleva Adelante A tu familia En ese Seguimiento De encuentro Personal Con el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendito sea Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la Tierra Y del Trabajo Del Hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentan Él será Para nosotros Pan de Vida Decimos todos Bendito Bendito Seas Por siempre Señor Bendito Seas Señor Desde el Universo Por este vino Fruto de la Vida Y del Trabajo Del Hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentan Él será Para nosotros De vida De salvación Decimos todos Bendito Seas Por siempre Señor Orada hermanos Para que este sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la vanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Los dones Que presentamos A tu majestad Para que lo que Hacemos en tu servicio Este siempre Ordenado A tu mayor Gloria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario En el Deber y salvación Darte Gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Tú eres el Dios Vivo y verdadero El universo Está lleno De tu presencia Pero sobre todo Has dejado Haciendo huella De tu gloria En el hombre Creado A tu imagen Tú lo llamas A cooperar Con el trabajo Cotidiano En el proyecto De la creación Y le dar Y le dar tu espíritu Para que sea Artífice De justicia Y de paz En Cristo El hombre Nuevo Por eso Unidos A los ángeles Y a los santos Cantamos Con alegría El himno De tu alabanza Santo 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 Es el Señor Dios del universo Lleno nos están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la defusión De tu espíritu De manera Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado Su pasión Voluntariamente Aceptada Como pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Y desde aquel momento Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre A celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el carne Y de salvación Y te damos gracias Porque nos hace digno De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu San Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Jesús Alfonso Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmiera La esperanza De la resurrección Especialmente De tu hijo El Padre Adrián San Juan Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles San Silvestre San Miguel Arcángel Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Crecamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en el A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo nombre Y toda gloria Por los siglos No nos dejes Existe a tus apóstoles La paz El fuego y la sangre Este es el Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme En este momento En este momento Damos gracias Damos gracias a Dios Por la vida Damos gracias a Dios Por su amor Por su misericordia Pedimos al Señor Que venga A nuestra vida Que venga A nuestra familia Y pido Pido Señor Por el hombre Por la mujer Que han formado Su familia Por las familias Para que tú Señor Les bendigas Les cuides Les protejas Siempre Que conceda La gracia De amarse Respetarse De llevar con humildad Con sencillez A su familia Y sobre todo Que el respeto Y el amor Se mantenga Mutuamente Bendice A cada una De las familias Bendice A todas las familias Del mundo entero Bendice A todas las personas Y te damos gracias Por tu amor Y por tu misericordia Para con cada uno De nosotros Amén Nos alegremos En tu victoria Y cantaremos Alabanza En el nombre De nuestro Dios Oremos Que tus sacramentos Señor Producan en nosotros Todo lo que significa Para que lo que ahora Celebramos en figura Lo alcancemos En su plena realidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Su Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu trabajo Y te acompañe Para siempre Amén Se les aprecia Con todo el corazón Dios Les bendiga